Italia amaneció este martes paralizada en medio de una serie de medidas extremas implementadas por el gobierno italiano ante la propagación del coronavirus que ha causado ya 463 muertos y más de 9.000 infectados. Italia ya está en cuarentena, afirmó el primer ministro Giuseppe Conte, tras anunciar a la víspera que el gobierno ampliará las medidas restrictivas del norte del país a toda la península, por lo que se restringen los movimientos en todo el territorio para intentar contener el avance del COVID-19. La medida amplía la zona de seguridad que incluía Lombardía y 14 provincias más de varias regiones a todo el país, por lo que se pasan de 16 a 60 millones de italianos con movimientos limitados.